Hola chicos, espero que estén todos bien. Bienvenidos al canal de Yenen Up. En el video de hoy les mostraré cómo pueden cancelar la suscripción Premium de Roblox. Bien, les mostraré los pasos desde el sitio web oficial de Roblox desde el centro de ayuda. Como pueden ver, estoy en el artículo ahora mismo y dijeron que se puede cancelar una suscripción a través de Google Play. Entonces, si compraron su membresía Premium a través de Google Play, pueden cancelarla a través de la página de configuración o directamente desde Google Play. Para cancelar a través de la página de configuración de Roblox, lo que deben hacer es el primer paso, que es iniciar sesión en la cuenta donde se compró la membresía Premium. Y la segunda forma es abrir el ícono de ajustes en la esquina superior derecha. El tercer paso es abrir la configuración para el penúltimo, que es abrir suscripciones. Y luego el último paso es hacer clic en el botón Cancelar Renovación y seguir las instrucciones hasta que la suscripción se cancele por completo. Y ahora su suscripción o suscripción Premium en Roblox se cancela siguiendo estos pasos. Así que está claro en el artículo del sitio web de Roblox y eso es todo, muchachos. Creo que no es algo difícil. Es muy fácil. Solo sigue estos pasos y podrás cancelar tu suscripción Premium en Roblox. Este fue el video. Espero que te haya resultado útil. No olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que publique en el futuro. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.